Para hacer un fotomontaje de la luna sobre el paisaje, deberás primero invertir el color de tu imagen, después ajustar los niveles. Posteriormente seleccionas la herramienta muestra de color y damos clic sobre el fondo blanco. Con la herramienta de selección seleccionamos nuestra luna, seleccionamos el menú edición y definir valor de pincel. Esto crea un pincel que posteriormente podrás aplicar sobre tu fotografía de fondo de manera realista. ¡Gracias!